Atención que ha llegado a esta playa, tu ángel de la guarda, tu salvador, soy como un pe en el agua, fíjate tú que a mí tú ganas, lo aprendí yo, como a mí los socorristas están en huelga, he venido para dar tranquilidad. El cuerpo más preparado, el más informa y entrenado, aunque el es tuyo, ¿pa' qué vamos a hablar? Soy el número uno, mirando en la arena, yo acá me distraigo, eso está seguro, no voy a la clase a la morena. Atención para tu viaje, la niña de la Pantoja se está jugando en Santa María del Mar, tírate un chaleco que no sabe nada, imposible rescatarla, no tiene pescuezo y el chaleco no le encaja. O algo a la clase, tírate una colchoneta, le vamos a tirar una cuerda y la amarramos por la paleta. Sí, báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si te está ahogando, ahógate sin puya. Y el bobotá de soldado, la chanclita es pa' las nenas, aunque no vea qué coñazo cuando se llena de arena. Y con lo que quema el suelo, tú si quieres no la uses, parecemos como bailando caballos andabuses. Báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si te está ahogando, ahógate sin puya. Al pequeño Nicola le va a estar con dos llamaditas, va a tener velio puta allí poniéndole cremita. Y yo también te la pongo porque si no veas y charro, y si alguien te saluda me pongo como ronando. Y yo, báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si tiene el agua el cuello, llámame y yo me presento. Y yo, báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si tiene el agua el cuello, llámame y yo me presento. ¡Báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si tiene el agua el cuello, llámame y yo me presento. ¡Báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si tiene el agua el cuello, llámame y yo me presento. ¡Báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si tiene el agua el cuello, llámame y yo me presento. ¡Báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si tiene el agua el cuello, llámame y yo me presento. ¡Báñate tranquilo que llegó la patrulla, y si tiene el agua el cuello, llámame y yo me presento. ¡Adiós!